Buenos días, me llamo Winfried Bracken, trabajo para la GIZ, la cooperación internacional del gobierno alemán y nos encontramos aquí en las instalaciones de la delegación de la Cruz Roja en Siquirres. A mi lado, Dayan, la jefa de la Cruz Roja y atrás de nosotros la nueva ambulancia avanzada que se ha financiado en un esfuerzo compartido entre la empresa RIV y la Cruz Roja y está a partir de ahora en uso para el beneficio de las comunidades en esta zona principalmente en la carretera pero también en esta zona de producción de bananos La empresa RIV que financió este vehículo apoya a las comunidades donde viven muchos trabajadores de las fincas que producen bananos para la empresa RIV y la empresa RIV tiene la intención de dar un beneficio adicional a los trabajadores y a sus comunidades por eso se ha financiado este vehículo el vehículo mismo, la conversión a una ambulancia y los equipos médicos han sido financiados por la Cruz Roja El día de hoy hemos hecho el acto de recepción oficial de esta ambulancia de soporte avanzado de vida que ha sido una donación gracias al apoyo de la cooperación alemana, la GIZ que ha trabajado en conjunto con la empresa RIV que trabaja en la zona, en el sector bananero y nos han brindado el apoyo de esta ambulancia que nos va a permitir darle cobertura al comité, al cantón pero además darle apoyo a todas las comunidades aledañas que puedan eventualmente requerir soporte avanzado de vida agradecemos profundamente este apoyo que nos va a permitir seguir salvando más vidas muchas gracias Somos la Cruz Roja Costarricense ¡Gracias! ¡Gracias!